En la turbulenta época de la Revolución Mexicana, surgió un personaje legendario, conocido por su astucia y carácter rebelde. Hoy, te presentamos la vida de Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. Jesús Arriaga nació el 23 de abril de 1884 en el estado de Hidalgo, México. Desde temprana edad, enfrentó las dificultades de la vida y se adentró en el mundo del crimen. Conocido por su habilidad para burlar a la justicia, Chucho el Roto se convirtió en un bandido célebre en la Ciudad de México durante principios del siglo XX. Robó a los ricos y ayudó a los pobres, ganándose el cariño del pueblo. Su leyenda creció, y con el tiempo, Chucho el Roto se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia en tiempos difíciles. Su astucia y valentía lo convirtieron en una figura admirada por muchos. Pero como en toda historia, el destino finalmente alcanzó a Chucho el Roto. Fue capturado y encarcelado, enfrentando juicios por sus acciones. Sin embargo, su espíritu indomable nunca se extinguiría. Desafiando todas las expectativas, Chucho el Roto logró escapar de la cárcel y continuó su vida como un forajido, dejando atrás una huella imborrable en la historia de México. Hoy, Jesús Arriaga, Chucho el Roto, sigue siendo recordado como un símbolo de valentía y lucha contra la injusticia. Su nombre resonará por siempre en los corazones de aquellos que anhelan la libertad y la justicia. Para conocer más sobre nuestros contenidos, suscríbete y dale like al canal. ¡Suscríbete y dale like!